¡Mmmmmmmmm! Buenos a todos Aquí Gannico Comentando Bueno continuamos un día más En un nuevo mapa De Roblox Y hoy chicos Nos encontramos En escapa De la abuela Madre mía Que abuela va a fea Por dios Ahí con su rulo Y bueno Básicamente Nos tiene aquí En plan esclavizado Y con el látigo En plan de ¡Va! ¡Vamos! ¡Trabajar! ¡Vamos! ¡Limpiame la casa! Una abuela muy mala Entonces bueno chicos Continuamos Vamos a ver si podemos escapar De ella Podemos escapar por aquí Bueno Aquí las típicas aguas Antes de nada, aprovecho para dar las gracias A todos los que estén aquí un día más en mi canal Muchísimas gracias por el apoyo A los vídeos, madre mía, que de dentadura Pero esta abuela, ¿cuántas bocas tiene? Ay, que madre mía, casquito Saltamos, saltamos, saltamos Y llegamos, madre mía, vamos a tratar la abuela aquí No, 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 esta abuela Vamos, es mejor que como un Super Saiyan Se transporta, LOL Venga, 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 venga Vale, imagino que tenemos que pisar las galletas, ¿verdad? ¿Verdad? Perfecto, ¿vale? Se esconde la galleta Y pasamos, vale Escapamos a toda prisa vosotros, chicos Puede que sea la última vez que veáis este Eh, esta skin Lo digo ya Eh, a ver Ander, trigger, open, stress door Vale, o sea, tenemos que abrir Algo Mmm Open, stress door ¿Cómo abrimos? Ander, and, trigger, click O sea, tenemos que dar click Para abrir la habitación Ah, mira Madre mía, chicos Que no he puesto muy bien silencio Perdonad O sea, wow Juraría Juraría que le había puesto un silencio Antes de empezar Vale, damos click Se abre la puerta secreta del gato A ver Otro laberinto O sea, chicos ¿Por qué me ponéis tantos laberintos? ¿Por qué? Si sabéis que no me gustan Vale, 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 vale Por aquí Por aquí Estamos siguiendo las cositas que va a estar Por si acaso sirve de pista No lo sé Sinceramente No sé si esto son pistas de Tienes que venir por aquí What the fuck Vale, vale Uff Vale Seguimos las cosas rojas Vale Vale, vale Porque, chicos Que fácil O sea, el laberinto más fácil del mundo Vale, pasamos Madre mía Me está haciendo un chaleco Para bajarme Y que no me pueda escapar, chicos Vale Saltamos Saltamos Vale, vale, vale Vale, vale, vale Saltamos 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 Y saltamos No, no ¿Qué me estás contando? O sea ¿Qué me estás contando? En el último momento, chicos En el último momento Lol 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 Venga Por aquí Por aquí Juraría que nada le había tocado, eh Vale Vale, 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 vale Madre mía Qué guapa La decoración me encanta Me encanta Vale Creo que Será Exacto Los dedos tenemos que esquivarlos Los hilos de lana O ovillos O sea Creo que se llaman así en todos lados, ¿no? Ponerme en cómo se llaman en vuestros países Creo que sí Que se llaman ovillos de lana, ¿no? Vale ¿Por qué mi abuela tiene esto aquí? ¿Para picar la carne que no puede masticar con sus dientes? ¿O qué? O sea Vaya abuela Más mala que tengo Vale Por aquí Por aquí ¿Qué? Vale Abuela A ver si limpiamos Que se nos ha fundido el suelo Se nos ha convertido en lava Uf Chicos Es súper rayante Con el tema de De lo de Las burbujas que salen Vale Chicos Un pequeñito con ustedes Que están llamando a los telefonillos Ya ven Vale, chicos Perdonad Pero habían llamado a los pobres Tenía que haber ido a abrir Vale Ahora aquí Me imagino que tendremos que ir escribando los colores Aquí mi abuela intentó pintar el suelo Y se ve que no le ha salido muy bien Vale Perfecto Vale Perfecto Perfecto Chicos Continuamos Vale A ver A ver A ver Puede ser que mi abuela No había mucho para hacer la comida Pero ¿Por qué en mi hamburguesa En la hamburguesa que voy a comer Hay una cabeza humana ¿Me lo podéis explicar? O sea ¿De quién es de un primo mío? ¿O qué? ¿De quién es? ¡Ah! ¡WTF! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Una salchilla de un humano! ¡Madre mía! ¡Lol! Vale 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 Nos escapamos Mi abuela mala O sea, chicos Ya me ha quedado Vale Tenemos que esquivar la cuchara Ya me ha quedado comprobado Que mi abuela es mala O sea No No jugar con ella Escapando Vale La cosa es Esquivamos esto Pero La get Vale, la get Ahora, ¿Veis? Ahora tenemos que esquivar las rayitas Y pisarlas al site rara Y ante la red Vale Vale, pues esquivamos esto Venimos por aquí Por acá Vale Aquí lo más interesante sería venir por aquí Esquivamos el huevo frito Flow Lol Vale Y venimos por aquí Perfecto De momento pasamos a esta parte de aquí Y ahora Una de las tablas O sea Solamente habrá una Que me imagino que será La buena La correcta ¿No? A ver No, esta no era O sea, ya sabemos que esa no es Ya sabemos que esa no es Vale Esto es en plan Probar y suerte Porque Me dejas pasar Gracias Vale Pues era esta Eh No, esta tampoco Vale La del final Es una Vamos Tres años más tarde Ahí está No Vale Lo que ha pasado chicos Es que no he pisado bien Entonces bueno Hemos tenido ese pequeño Problemita Ahí Vale Ahora vamos a pisar Yo que sé Por evidencia Esta Pues no Esta tampoco Vale Esto me mira Me mira un montón la moral En serio Esto no pasa así Me mira un montón Un montón la moral Porque tienes que ir probando Porque no lo sabes Entonces Vale Es esta Venga Y la última La última Eh Esta otra vez Vámonos Venga Mira Vale Ahora aquí Wow ¿Por qué es tan grande Mi abuela? Uf Hacemos una foto Con ella chicos Chicos Hacemos una fotito así Épicamente con ella Porque es que es súper épica Es súper súper épica Vale Listo A ver Venimos para acá Aquí 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 Y aquí Vale Usamos los ovillos de lana No sé que tengo que hacer exactamente para escaparme de ella Porque Lo que estoy diciendo es acercarme más Y más a ella Vale Me imagino que tenemos que ir por el ovillo de lana Sin tocar el suelo Con mucho 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 Cuidado Uf No No Es súper difícil ahí Es súper difícil Vale Lo bueno que me ha dejado aquí Sin que bueno Tampoco nos ha dejado tan atrás A ver Me hubiese gustado que me dejaras aquí Porque aquí Porque aquí algo me dice que vamos a tener Es que fijaros que es súper Súper pequeña La base que tenemos para saltar No Vale, vale, vale Madre mía Pero abuela Ah, pero, pero, pero ¿Qué estás aquí con todas las galletas? Dale una a tu nieto preferido ¿A qué estoy jugando contigo? ¿What? ¿What? No, que nos ha comido, chicos Que nos ha comido Que nos ha comido ¡Ah! No, porque todos me comen Porque todos me comen Espérate, espérate Vamos a hacerlo bien Porque esto tiene pinta de hacerlo así Eh, vale Vale, y saltamos Ahora Ahí estamos Vale, ahora sí, sí Es que es que me alabas Me alabas, chicos Vale Uff O sea, ¿a cuántos primos se ha comido? ¿Una pata gigante? ¿Una cabeza? ¿Qué es con mi cuerpo entero? O sea, se ha comido como que a un niño Muy, muy grande O sea, demasiado grande Pero venga, vale Eh Vale, o sea Hay puertas Esos son como puertas Vale, es que no sabía ni qué era O sea, yo estaba pasando, pasando, pasando Pasando, pasando Pero ni idea que eran, eh O sea, una Dos Tres Y Uff Y la cuarta no es La cuarta no es Vale, pues entonces Una Dos Tres Y cuatro Vale Glóbulos rojos Glóbulos rojos por aquí Glóbulos rojos por acá Glóbulos rojos por acá Y glóbulos rojos por acá Perfecto Vale Vale, bueno Vale, vale Me siento Misión imposible Pero dentro de O sea, es muy irreal esto Porque O sea, misión imposible dentro de De mi abuela Lol Vale Las costillas creo que son esto O sea, eso es mi muerte O sea, eso es mi muerte, chicos Pero creo que estamos en las costillas Vale Saltamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Escalamos la columna Véctebral Que, o sea, no tiene sentido Porque nos ha tragado O sea, tendríamos que ir para abajo Pero venga Vale Vale Vale, tenemos que esquivar esto Vale, vale Me ha quedado súper claro Eh, gracias Aparecemos Eh, no Vamos a ver O sea, el salto El primer salto Es el que me ha minado la moral Aunque también A ver, pues vamos por aquí Y ya está Uf, vale Chicos Es difícil Al más no poder Esta parte de aquí Es muy, muy difícil ¿Veis? Vale No sé tampoco si puedo esquivarlo O si tengo que moverme de lado al lado Bueno Nos ponemos por aquí Ahí estamos Vale, vale, vale Y lo pasamos Vale Pues, chicos Creo que hemos escapado De la malvada abuela Exacto Lo hemos escapado Ya está ahí, chicos Si os ha gustado Bótalo con muchísimo like No os olvidéis Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto Adiós Adiós Adiós